9 horas 35 minutos nos encontramos sobre la autovía 17 de octubre a la altura de rotonda barck en este lugar se acaba de producir un nuevo siniestro vial en esta fría mañana en nuestra ciudad capital en la cual la mayoría de las calles cuentan con escarcha vamos a comentarles en este caso que quien guiaba a este vehículo Renault Megane que vemos en nuestras imágenes habría perdido el control del rodado impactando en principio con el guarda rail divisor de los carriles para posteriormente finalizar su marcha en el sentido contrario al que circulaba impactando también posteriormente con el guarda rail del otro sector que tiene esta autovía 17 de octubre los daños o materiales en el único rodado involucrado son de importancia en toda su parte delantera también les informamos que se activaron los airbags de seguridad y también que fue necesaria la presencia de un móvil sanitario el cual había trasladado a la única persona que circulaba en este rodado trabaja en este lugar personal policial cuyos efectivos realizaron un corte preventivo sobre la autovía 17 de octubre derivando el tránsito hacia calle Banciela les comentamos también que personal policial solicitó a la comunidad a través de nuestro medio que quienes conduzcan principalmente en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de hoy lo hagan a velocidad reducida teniendo en cuenta la presencia de escarcha en varias arterias de nuestra ciudad capital un nuevo siniestro vial en este caso sobre la autovía un automóvil Renault Megane que ustedes están viendo en nuestras imágenes un rodado tipo rural cuyo conductor perdió el control del rodado y terminó colisionando con los guardarrails que tiene la autovía dejando como saldo importantes daños materiales y también lesiones en quienes circulaba en este rodado nuevo siniestro vial en esta fría mañana en la ciudad de Río Gallegos sobre la autovía 17 de octubre